bienvenidos y bienvenidas a su canal mayra león cómo están espero que estén muy bien en el vídeo de hoy vamos a realizar esta florecita a petición de unas chicas que me han mandado mensajes que si sé cómo hacerla pues miren más o menos así queda y espero que les guste así pues está una flor muy chiquita esa podemos usar el complemento o una sola florecita para las personas que no les gustan las cosas así exageradas los materiales van a hacer por súper sencillos nada más vamos a estar ocupando listón satín de una sola cara son tres medidas la más grande mide aproximadamente 8.5 centímetros la del medio mide 8 centímetros o 7.8 7.8 y la más chiquita mide pues 7 centímetros son tres más las que vamos a estar necesitando nada más tres piezas vamos a utilizar como les decíamos vamos a utilizar mechero encendedor la regla tijeras y la pistolita de silicón y tengo dos piezas aquí de estas hojas son metálicas tengo de estas en plata y en dorado también vamos a juntar el más grande pues es el beige vamos a juntar las piezas esta pues yo le hice un solo color esta la quiero hacer de tres colores a ver cómo queda y vamos a juntarlos así ya que hice esto con el mechero con el encendedor vamos a pasarlo así y apretamos o aplastamos como tú quieras y si no pues con el encendedor para que veas que se pueden hacer las cosas ya que tenemos así ahora vamos a girar y vamos a juntar el rosita con el beige y el lila con el rosita que nos queden bien bien parejitos ahí están igual vamos a pasarle el calor apretamos apachurramos como quieras y listo ahora ya que lo tengo así así me va a quedar vamos a juntar y aquí voy a apretar para que me quede como una marquita y de la mitad ahora voy a presionar para que me queden estas tres juntas y voy a levantar aquí así esta punta la voy a traer hacia acá igual esta punta hacia acá y ahora si esta vamos a calentarlo pasarle fuego y ya que nos quede ahí bien bien sujeto nuestro trabajo ok apretamos con mucho cuidado porque está caliente ahora ya que hice eso fíjense cómo queda voy a aplastar un poquito con mis tijeras le voy a cortar el exceso así aquí voy a unir bien y esto lo voy a sellar nada más y así me va a quedar la pieza ok ahí están las tres ahora yo ya tengo estas acá nada más vamos a estar ocupando seis piezas ok esta que nos queden bien pegaditas los de aquí es lo más importante para que no se nos despegue nuestro trabajo en el nombre de dios vamos a pegar aquí silicón y juntamos y por la parte de abajo voy a introducir mis dedos y voy a apretar y se me sale poquito silicón lo retiro no importa y que nos quede bien bien pegadito ahí colocó silicón acá y aquí va a ir el otro igual voy a meter los dedos ahí que nos quede bien bien pegadito y así sucesivamente los demás aquí el tamaño pues es depende como tú lo quieras de grande la flor ok dale tiempecito a que se seque y así vamos a ir colocando los demás es una flor muy muy sencillita lo más tedioso aquí pues es ir quemando los petalitos pero pues si te das cuenta no es nada del otro mundo y pues lleva poquito material y puedes sacar flores bonitas fáciles y nada más son seis piezas las que ocupamos aquí esa me gusta mucho como se ve los tres colores a veces se alcanza a presionar aquí un poquito más porque me vine a la sala a grabarles porque en el cuarto está la beba está haciendo muchísima calor así que casi siempre está en el aire aquí juntamos y como les dije vamos a ocupar un centro esta siento que se me está moviendo miren lo que voy a hacer es pasarle calor y apretar un poquito ahí para que no se me mueva listo a ver creo que era esta ahí está listo ahora voy a recortar un círculo para la parte de atrás ok ahí está miren queda bien paradita voy a recortar un círculo en color rosita déjenme agarro el listón ya nada más lo voy a hacer en forma medio circulada para cubrir la parte de atrás para que me quede más firme voy a checar si ahí es si ahí va a ser y ya nada más redondeo bien paso calor para sellar y aquí lo que voy a hacer es con mis hojitas voy a juntarlas eso voy a hacer nada más colocarle poquito silicón y voy a juntar hoyito con hoyito igual si las quieres engarzar está bien pero yo aquí le voy a colocar poquito silicón y así nos van a quedar mira ahora voy a buscar un lugar donde las pueda acomodar aquí va a ser creo que no sobresalga tanto la hoja ahí va a ser aquí entonces voy a colocarle silicón aquí donde va a ir descansando mi hojita voy a checarla ahí va a ser ahora la voy a dejar aquí para colocarle silicón y así va a quedar firme ya mi pieza tengo silicón en los dedos y me desespera trabajar con silicón en los dedos miren así nos queda la florecita ya nada más le colocamos el centro de nuestra elección el que tú quieras mira qué bonita se ve como te digo con el centro que tú quieras ya sea grande chico este le voy a colocar este a ver cómo se ve miren se ve muy bonita creo que iba a ser este chiquito estos grandes me gustan más para las flores más grandes aquí nada más le voy a colocar en el alrededor para enseñárselos cómo se ve listo ahí está ahí está centrado ya y pues así si se fijan esta queda un poquito más grande está la la puse de nueve centímetros de largo está pues un poco más chiquita ya le pasé las medidas fíjense cómo se ve de una y otra forma esta me gustó más se ve bien bonita que esta fue la primera que realicé por eso siempre les digo que es muy importante practicar así que espero que les haya gustado mucho lo pongan en práctica como siempre les digo pues se los hago con mucho cariño y a petición de quien me mandó mensajes que fueron como tres chicas que querían esta florecita así que si quieres que realice algo que no haya hecho en el canal pues con muchísimo gusto mándame la imagen y si puedo la recreo y pues a favor que me hacen de mandarme sus fotos muchísimas gracias yo soy mayra león y soy del portal más de la sinaloa ya saben que si les gusta mi vídeo me pueden ayudar compartiendo suscribiéndote y regalándome un súper súper la déjame un comentario que te pareció hasta la próxima la y comparte y suscríbete bye